Completas, Oración de la Noche, Lunes 24 de Mayo del 2021. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de Conciencia. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante vosotros, hermanos. Que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos. Y a vosotros, hermanos. Que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno De la vida en la arena Me llevas de la mano Al puerto más cercano Al agua más serena El corazón se llena Señor, de tu ternura Y es la noche más pura Y la ruta más bella Porque tú estás en ella Sea clara o oscura La noche misteriosa Acerca a lo escondido El sueño es el olvido Donde la paz se posa Y esa paz es la rosa De los vientos Velero Inquieto marinero Ya mi timón preparo Tú el mar y cielo claro Hacia el alba que espero Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Salmodia Salmo 85 Oración de un pobre ante las adversidades Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia Bendito sea Dios Que nos alienta en nuestras luchas Inclina tu oído, Señor, escúchame Que soy un pobre desamparado Protege mi vida Que soy un fiel tuyo Salva a tu siervo Que confía en ti Tú eres mi Dios Piedad de mí, Señor Que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma hacia ti Porque tú, Señor, eres bueno y clemente Rico en misericordia con los que te invocan Señor, escucha mi oración Atiende a la voz de mi súplica En el día del peligro te llamo Y tú me escuchas No tienes igual entre los dioses, Señor Ni hay obras como las tuyas Todos los pueblos vendrán A postrarse en tu presencia, Señor Bendecirán tu nombre Grande eres tú, y haces maravillas Tú eres el único Dios Enséñame, Señor, tu camino Para que siga tu verdad Mantén mi corazón entero En el temor de tu nombre Te alabaré de todo corazón, Dios mío Daré gloria a tu nombre por siempre Por tu gran piedad para conmigo Porque me salvaste del abismo profundo Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí Una banda de insolentes atenta contra mi vida Sin tenerte en cuenta a ti Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso Lento a la cólera, rico en piedad y leal Mírame, ten compasión de mí Da fuerza a tu siervo Salva al hijo de tu esclava Dame una señal propicia Que la vean mis adversarios y se averguencen Porque tú, Señor, me ayudas y consuelas Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia Lectura bíblica Dios nos ha destinado a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Él murió por nosotros, para que, despiertos o dormidos, vivamos con Él A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Encomiendo mi espíritu Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz Final Oremos Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario Y haz que la simiente del reino, que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy Crezca y germine para la cosecha de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa Amén